Hola amigos, para iniciar a hacer esta pulsera lo primero que vamos a hacer es tomamos este alambre y con una pinza punta redonda vamos a tomar la punta y la vamos a doblar de la siguiente forma vamos acomodándolo como puedes ver un poco para atrás cerramos y listo nos debe ir quedando así ahora vamos a tomar las perlas, empezamos por la pequeña y la vamos a introducir la mediana y la pequeña ya teniendo esto vamos a voltearlo y vamos a hacer lo mismo de este lado dejando un espacio de un centímetro lo que quede lo vamos a cortar y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a hacer un aro tomamos la punta, la doblamos enderezamos bueno, ahora vamos a tomar el alambre más largo y con la misma pinza vamos a hacer otro aro pero no lo vamos a cerrar completamente vamos a dejar un espacio para introducir el objeto que hicimos anteriormente, vamos a introducirlo aquí en esta argolla vamos a apretar y como vemos nos va a quedar así bueno, ahora vas a poner atención vamos a utilizar cualquier objeto que sea de forma redonda y que tenga el tamaño de tu muñeca vuelvo y te repito, un objeto que sea redondo y que tenga el tamaño de tu muñeca vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el elemento y vas a hacer lo siguiente vamos a darle la vueltecita y vamos a cortar a partir de aquí vamos a cortar a partir de aquí donde te estoy señalando esta parte bueno, ya teniendo la medida vamos a proceder y cortamos ahora vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a hacer un aro vamos a darle una vueltecita y lo vamos a dejar hasta aquí no lo vamos a cerrar todavía para poder introducir este pedazo de acá entonces vamos a introducirlo y de una vez vamos a proceder a cerrarlo bueno, ya ha hecho esto como vemos aquí está la pulsera ahora podemos hacer esto que es opcional lo que te voy a explicar vas a tomar el mismo objeto con que tomamos la medida para el alambre y lo vas a introducir otra vez para que quede un poco más firme y más redondo entonces lo vamos colocando y lo puedes dejar un rato mire que bonita pulsera mire que belleza te lo puedes dejar un buen rato para que coja la forma mire que bonita vuelvo y repito bueno amigo hasta aquí el vídeo ya sabe comparte dale me gusta chao chao chao